Oportunidad para comprar alimentos con el 50% de descuento. Los Superdías en alimentos a beneficio del nuevo Banco del Chaco estarán disponibles los miércoles 10, 17, 24 y 31 de agosto para comprar con tarjeta tuya y billetera Nueva Banco del Chaco 24. Esta posibilidad permite un beneficio de hasta un 50% de bonificación para pagos con tarjeta tuya en un pago. En todas sus versiones, tuya recargable, tuya PIM, tuya joven con un tope de 5.000 pesos por cierre de cuota. Para saber dónde y cuáles son los comercios adheridos a las promociones, podés visitar el sitio web www.nvch.com.ar Promociones e ingresar en el menú Promos Nuevo Banco del Chaco. En este menú podés elegir la opción Superdías Supermercados o Superdías Farmacias. La búsqueda puede realizarse por localidad, rubro o comercio para verificar la adhesión a la promoción.